En el video de hoy vamos a aprender a terminar de hacer el programa para poder encender o apagar un LED de forma remota desde un teléfono o smartphone. Vía Bluetooth, hacia un Arduino, en este caso el Arduino Nano, pero el mismo programa funciona para el Arduino Uno, Mega, Leonardo, cualquiera de los que ustedes quieran. Vamos a aprender a hacerlo. Deben ver el video anterior donde aprendimos a crear nuestra aplicación en el smartphone. Creamos esta sencilla aplicación. Ahora lo que vamos a hacer es aprender a programar el Arduino. A programar en este caso el Arduino Nano, para que recibe lo que le enviamos vía Bluetooth desde el smartphone. Miremos cómo se hace. Hasta el video pasado vimos cómo crear la aplicación Android para su teléfono. Vimos cómo hacer el diseño de la pantalla y cómo hacer la programación de los bloques, para que reconociera y pudiéramos seleccionar el módulo Bluetooth de nuestro smartphone. Y que cuando digitáramos el botón 1 nos enviara un 1, y cuando digitáramos el botón 2 nos enviara el número 2, que son estos dos botones. Uno el de encendido y dos el de apagado, botón 1 y 2. Ahora lo que necesitamos es crear nuestra aplicación Arduino, para que reconozca lo que estamos enviando. La programación la podemos descargar. Se la dejo aquí en el canal de profegarcio.com, aquí en el módulo de descargas. Y aquí está Arduino el código. Le damos clic de ahí. Realmente el código es muy fácil. Seleccionamos el código, lo copiamos y lo pegamos sobre nuestro ID de Arduino. El programa lo que hacemos es declarar una variable que se llama LED13, le asignamos el número 13, y una variable de tipo entera llamada estado, que inicialmente inicia con 0. En el void setup lo que hacemos es inicializar el puerto serial a 9600, y asignamos el pin 13 como una salida. Luego en el void loop lo primero que revisamos es que el puerto serial esté habilitado, y que tenga por lo menos un dato en el buffer, es decir que sea mayor que 0. Si esto es así, entonces almacenamos a nuestra variable estado, lo que le damos por el puerto serial. El puerto serial recuerde que está conectado al bluetooth, o sea que lo que esté llegando por el bluetooth es lo que va a ser almacenado en la variable estado. Y que va a ser lo que programamos previamente en nuestra aplicación. Si suprime el botón 1 va a enviar el número 1, y si suprime el botón 2 va a enviar el número 2. Este es encendido y el 2 es apagado. Así que hacemos un condicional, si la variable estado tiene el número 1, mandamos a encender, colocar en alto, el LED que está conectado al pin 13. Y si es el número 2, lo mandamos a colocar en bajo, o sea lo apagamos. Esa es toda la programación. Si yo aquí colocara más botones, botón 3, 4, 5, lo que yo quiera, pues voy a ir incrementando en números. Y lo que debo hacer es colocar más condicionales, para que se vaya ejecutando lo que yo quiera. Ir encendiendo o apagando. Espero les haya parecido muy fácil de hacer. Y vamos a ver cómo se conecta el módulo bluetooth. Vamos a tratar de ver las conexiones, no son muy fáciles de ver porque este es un Arduino Nano que es muy pequeño. Pero son las mismas conexiones que hay que hacer en el Arduino Uno, en el Mega, en el Leonardo, en el que ustedes estén utilizando. Básicamente hacia el módulo bluetooth conectamos cuatro cables. Uno que es el positivo, que sale de los más 5 voltios. El negativo, en este caso que va con el cable verde. Y con el cable amarillo y naranja tenemos conectado lo que es transmisión y recepción. Aquí más o menos se logra ver, transmisión, recepción. Aquí se ve que en el rojo son los 5 voltios. Y el cable verde está conectado a tierra GND. De esa misma tierra GND salimos con una resistencia de 1 Kilo Ohm, que vamos a conectar al pin 13. Aquí se alcanza a ver que estamos conectados a D13, que es el mismo LED interno que nos va a hacer funcionar. Aquí vemos cómo enciende, y enciende el interno también y apaga. Recuerden que todos los arduinos tienen un LED interno que es la misma conexión al 13. Estos dos son los mismos. Al módulo bluetooth van las conexiones que sacamos del Arduino. BCC que son los 5 voltios, GND que es la tierra, transmisión y recepción. Recuerden que van cruzados. Recuerden que la transmisión del módulo bluetooth va con la recepción del Arduino. Y la recepción del módulo bluetooth va con la transmisión del Arduino. Para poder trabajar con la aplicación que creamos, debemos tener presente varias cosas antes de hacerla funcionar. Debemos tener encendido el módulo bluetooth y lo debemos tener previamente sincronizado con el módulo bluetooth de Arduino. Debemos venir a configuración y encender el módulo bluetooth. Verificar que está encendido. Ahí ya está encendido. Previamente debemos entrar a configuración, ir a conexiones inalámbricas, configuración de módulo bluetooth y buscar dispositivos bluetooth. Él va a hacer una búsqueda y va a detectar los que se encuentren. Y el módulo bluetooth que vayamos a usar debe estar conectado para que se deje detectar. Así sea solo alimentado. Cuando él ya detecte todos los que tenga, en este caso tengo tres, a ustedes les va a parecer de pronto que no está vinculado. Deben vincularlo. De lo contrario, si no lo tienen vinculado no les va a funcionar, porque no les va a reconocer la aplicación. No les va a poder leer el módulo bluetooth. Después de que se encuentre vinculado a ese módulo, así volvemos a la aplicación. Vamos a seleccionar módulo bluetooth. Buscamos el que tenga, lo buscamos y en este momento él se encuentra parpadeando. Cuando él se conecte va a dejar de parpadear. Buscamos nuestro módulo bluetooth y ahí ya está conectado porque dejó de parpadear. En ese instante ya hay comunicación, así que podemos darle la orden para que encienda o apague el LED. Para que encienda, para que apague. Espero les haya gustado. Esta sea la base para grandes proyectos que puedan hacer ustedes mismos, haciendo su propia programación en Android y programando el Arduino para lograr la aplicación que uno quiera. Esto es excelente en automatización y robótica. Recuerden apoyar mis videos dándole manito arriba, compartirlo con sus amigos y dejarme comentarios de cómo les pareció el video. Nos vemos el próximo miércoles.